Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré ¡Gracias! 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Y de su amor De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir ¡Gracias! A su pueblo le tendrá que dar ¡Gracias! 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 Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Yo a su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son muy buenos Muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Y Él murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer toda tu tentación Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quieres murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Y Él murió Y Él murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que Él vertió Y Él murió Y Él murió Y Él murió Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Gracias mi señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero Quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero Nada más Solo conocerte más Quanto tiempo buscaste 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 Soy buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte en más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte en más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor Mis llagas curaste Te doy gracias Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte en más Cuánto tiempo buscaste Cuánto tiempo buscaste Solo conocerte en más Solo conocerte en más Solo conocerte en más Leemos en más Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas Allí veré a Job y a los profetas Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro Cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto Ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Sumire un encuentro que el señor En el encuentro civil En el encuentro civil En el encuentro civil Y en el encuentro civil Y en el encuentro de arraba Y en el encuentro de la muerte En el encuentro de arraba El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Hay un lugar en el cielo donde yo quiero llegar Aunque la prueba me encuentre tu mano me sostendrá He decidido negarme a lo que el mundo me da Porque yo sé que muy pronto Cristo nos viene a buscar Hay un lugar fuerte ¡Fuerte! 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 Habrá, gozo y alegría, adoración. Los días descuidados ya han preferido seguir. En este mundo perdido y lleno de soledad, pero tú sigues luchando hasta poder alcanzar. Esa corona de vida que el Señor te entregará. Hay un lugar, hay un lugar donde no habrá tribulación. Niña con mi prueba, solo habrá gozo y alegría, adoración. Hay un lugar donde no habrá tribulación. Niña con mi prueba, solo habrá gozo y alegría, adoración. Quiero escuchar todo el mundo conmigo. Hay un lugar donde no habrá tribulación. Niña con mi prueba, solo habrá gozo y alegría, adoración. Hay un lugar donde no habrá tribulación. Niña con mi prueba, solo habrá gozo y alegría, adoración. Hay un lugar, hay un lugar donde no habrá tribulación. Niña con mi prueba, solo habrá gozo y alegría, adoración. Hay un lugar donde no habrá tribulación. Niña con mi prueba, solo habrá gozo y alegría, adoración. Niña con mi prueba, solo habrá gozo y alegría, adoración. Solo habrá gozo y alegría, adoración. Solo habrá gozo y alegría, adoración. No habrá gozo y alegría, adoración. Aleluya, ¿cuántos están batallando para llegar a ese lugar? ¡Gracias! 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 y 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 Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir Lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar Callar sus favores lo quiero, voy siempre a Jesús a alabar Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy Seguro sé que la belleza del gran Rey yo voy a mirar Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy Lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con prado con sangre yo soy No sé, no sé, no sé, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy. A Cristo coronado, divino salvador, sentado en alta majestad, es digno del amor. Al Rey de gloria y paz, no mores, divino salvador, y bendecida al inmortal por toda enfermedad. A Cristo coronado, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante se le da, glorioso del Señor. Patente Rey de paz, el triunfo con su amor, y por su muerte de dolor, grande amor mostró. A Cristo coronado, Señor de vida y luz, con alabanzas no clamar los triunfos de la cruz. A Él solo a tocar, Señor de salvación, lo por eterno tributar de todo corazón. Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Cristo es mi dulce salvador, mi amor, y por eterno triunfos de la cruz. Estoy triste envuelto en Él, un solador y amigo fiel, un solador y amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró. Con sus herida sin dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal, con su herida sin dolor, con su herida sin dolor. Dicha inmortal, allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal, allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, por Él salvado soy. Dicha inmortal, allá tendré, con Jesús. Dicha inmortal, allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal, allá tendré, con Jesús. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 Vidas son las largas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dando un gozo a él y ca Benditas son las largas Que lava manchas de dolor Que han sido perdonadas Y olvidadas con su amor Benditas son las largas ¡Oh! 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 El Espíritu Santo 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 Pues Jesús conmigo está Y su paz que ya gozando estoy Por siempre durará Grande gozo, pobre gozo Paso todo el tiempo bien feliz Porque tengo en Cristo grata y dulce paz Grande gozo siento el cruz Más divina hay en mi alma hoy Porque Cristo me salvó Las cadenas todas ya están Jesús me libertó Grande gozo, pobre gozo Paso todo el tiempo bien feliz Porque tengo en Cristo grata y dulce paz Grande gozo siempre en Cristo grata y dulce paz Grande gozo, siempre en Cristo grata y dulce paz Grande gozo siempre en Cristo grata y dulce paz Grande gozo siempre en Cristo grata y dulce paz Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es holaz Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre, donde por siempre con fervor Yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y Él está Cuando allá se pasada lista 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 A mi nombre ya feliz responderé En aquel día en aquel día sin niebla En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y Él está Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba albiscundar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fe no está y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel. Luego tu apano, solo en ti tendré. En mis aflicciones, o en Jesús iré a ti, y con sueño y dicha, te darás o sí. Cristo, tenga cerca, más perfecta en mi alma, con cerca, si más cerca, en mi corazón. Cuando en la noche, cuando en la noche, tu contempla estrella a mí, tu voz hermosa, pueda mi alma vivir. Haz que en ti, haz que en ti medite, en tu tierno y dulce amor, que con fe te alabe, lleno de fervor. Cristo, ven, Cristo, ven más cerca, más perfecta en mi alma, con cerca, si más cerca, en mi corazón. Cuando esta vida, tenga yo que abandonar, por una hermosa, tú me seguirás, que con dulce canto, tu bondad alabaré, y en mansión de gloria, siempre moraré, Cristo, ven más cerca, más perfecta en mi alma, con cerca, si más cerca, en mi corazón. Hay amigos que nos dejan, mucho que pensar hoy día, ya que algunos nos sorprenden y nos dejan una herida. El amigo verdadero, es el cual a ti, es el cual a ti te entrega, su confianza y su amor, es una luz en tu interior, alguien especial. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Cuando tú te sientas solo, busca este amigo fiel, que te acompañe, que te acompañe, que te acompañe en tu vivir, y te da fuerzas, hasta el fin. Por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo, para que juntos podamos llegar. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Amén. 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 Amén.